A ver, el Código de Falta contempla no solamente cuestiones de tránsito, contempla cuestiones de convivencia, de higiene y salubridad, cuestiones de habilitaciones de... faltas por habilitaciones de comercio, rige la vida de la sociedad, vamos a decirlo de alguna forma. Es como cualquier ley que te impone un marco, que en este caso impone sanciones ante conductas que se violan. Las más comunes, por ahí que vemos, son el tema del tránsito, que es lo más normal, o por ahí lo que más tenemos cotidianamente. Pero bueno, también hay cuestiones como, por ejemplo, tirar agua servida a la calle, el tema de la poda, de los residuos, de dejar los residuos en cualquier lado, sacarlos de fuera de hora, que también hay ordenanzas específicas que tratan cómo debe ser ese tema. Bueno, esto impone sanciones ante la violación de esas conductas. Claro. Bueno, y las sanciones estaban en pesos desde el año... 2003, el código era del año 2003. Claro, totalmente desactualizadas. Estaban en pesos a valores que en el año 2003 eran significativos, y que después con alguna ordenanza se intentó cambiarlas, que era la que estábamos utilizando actualmente, con una ordenanza que modificaba una ordenanza para poner las multas a precio de combustible, no se estipulaba qué tipo de combustible, bueno, no era claro, se ha venido utilizando así, por eso también lo hemos actualizado, es una ventaja para la gente, ahora la gente, a ver, es cuestión de buscar el código, lo pueden buscar en la página del consejo, ponen el código de falta, cometieron una infracción por andar sin casco, van al código de falta y ven cuál es la infracción. O sea, le hicieron una multa porque tiraron agua servida a la calle, vayan al código de falta. O sea, antes de tener la reunión ya pueden entrar y constatarse. Y pueden saber si es o no, que van al código de falta, si quieren sacar la duda porque, no sé, no tienen alguna duda respecto de cómo actúa, pueden ir al código de falta y ver que está todo reglamentado de cómo es el proceso, los plazos de notificación, cómo son las notificaciones, cómo se tiene que labrar un acta, por qué medio se puede labrar un acta, que antes teníamos el papel, que todos estamos acostumbrados que los inspectores andaban con un talonario y hacían las multas. Bueno, ahora tenemos el sistema de multeo, que es electrónico. Ahora vamos a tener la posibilidad de también captar con las cámaras de la ciudad, captarlas a los infractores, que por ahí se nos escapan, que por ahí pasan en rojo cuando no hay ningún inspector, en el semáforo principalmente, que por ahí pasan a gran velocidad o se dan la vuelta cuando ven un control y no podemos saber quién es, pero tenemos una cámara que lo capte, bueno, con este código nos habilita a que veamos la cámara y podamos labrarle la multa con esas cámaras, obviamente puede notificarle la infracción para que la persona sepa y pueda hacer el descargo que crea conveniente, y a partir de ahí está todo estipulado en el código. Bueno, temas radares, que es el tema principal, digamos, uno de los temas principales que se contemplaron en este nuevo código. La ordenanza de radares es una ordenanza, si bien las sanciones a las infracciones que capte el radar están contempladas en el código, hay una ordenanza para autorizar la colocación de radares de velocidad, tanto dentro del ejido urbano de la ciudad como en las rutas 17 y 34, que son principalmente en las 17 tenemos los mayores problemas, bueno, tenemos vecinos del barrio Las Américas, ahí de la vera la ruta 17 que tenemos quejas constantes sobre las picadas de moto que se organizan, la gente que no respeta, a la alta velocidad que pasan, bueno, vamos a colocar radares de velocidad, estamos esperando la autorización ahora, el primer paso era que el consejo nos autorice, vamos a formalizar un contrato con una empresa y con la provincia de Santa Fe, con el área de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que nos autorice a colocar radares. Esto lleva un tiempo, no es que mañana van a venir y van a poner los radares en las rutas, esto lleva un tiempo, necesitamos poner la cartelería, necesitamos poner todas las máquinas en condiciones, tienen que estar autorizadas por el INTI, tienen que estar reguladas. Dentro de la ciudad es probable que en un corto lapso de tiempo empiecen a haber radares móviles, se va a formalizar un contrato con una empresa, el contrato fue enviado al consejo, esta ordenanza salió por unanimidad, en esta sí se han sumado los concejales opositores, así que los contratos fueron enviados al consejo, los han revisado, el costo, que es una cosa que yo quiero aclararle a todos, el costo de colocar radares en la ciudad de Ceres es cero pesos para la municipalidad. ¿Por qué? ¿Cómo se opera? Porque es un contrato de concesión con una empresa, donde la empresa se va a cobrar de lo que se cobre en las multas. De un porcentaje de las multas se lo lleva la empresa, que se encarga de poner los aparatos, las cámaras, de captar las infracciones, notificar, corre con todos los costos y se queda con un porcentaje de las multas. La municipalidad invierte cero recursos propios en esto, tanto para lo de la ruta como para los internos. Ah, se terceriza, digamos. Exactamente, es un contrato de concesión con una empresa que se dedica a esto, que ha puesto radares en varios lugares de la provincia, no es nada improvisado. Son una empresa de muchos años de antigüedad, que también tienen el visto bueno de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia. Así que es una empresa de Paraná, ni siquiera es una empresa de Santa Fe. Así que eso es una cuestión que es importante. Y un punto que también hemos modificado y hemos endurecido, que era un reclamo constante, es el tema de las picadas. Tremendo, y que el vecino se queja mucho. Seguro, y con toda la razón, nosotros, la infracción, particularmente la infracción por correr una picada, se ha endurecido casi el, no sé, estaba creo que en 8.000 pesos, o una cosa así, la hemos llevado a 150 UCM, que hoy 150 UCM son alrededor de 300.000 pesos el mínimo por correr una picada. Claro, esto incluye zona urbana o ruta 17. En cualquier lado donde esté dentro de la facultad del municipio de labrar la infracción, la multa mínima por correr una picada son 150 UCM. Hoy, casi 300.000 pesos. Claro. Hoy. Aparte de eso, generalmente las motos que tienen o cometen estas infracciones, no tienen otros papeles, no tienen carnes, no tienen nada. Justamente es uno de los títulos que deja este nuevo código de falta, que tiene que ver con el trabajo comunitario que pueden hacer los padres para responder ante macanas que se manden los hijos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si piensan que es recaudatorio, le damos la posibilidad que lo paguen con trabajo comunitario. Trabajen por una institución, junten ramas, barran, no lo paguen a la multa, no nos interesa que nos paguen la multa. Pero vengan y trabajen. Y van a ver si les van a dar la moto a los hijos o no, si les da lo mismo que su hijo pase por arriba de la plaza, choque un inspector o no. O si realmente van a entender que es un sacrificio. No es recaudatorio. Y con la plata que recaudemos, que se recaude en estas infracciones, la vamos a destinar, igual que hacemos con cada peso que entra en la municipalidad, a mejorar la ciudad. Arreglo de calle, arreglo de cordones, hay una parte destinada a seguridad vial, que hay una ordenanza de hace unos cuantos años destinando una parte de los fondos que se cobran por multa a la policía de seguridad vial, o a la policía municipal en nuestro caso, a capacitaciones, a compra de indumentaria, a compra de elementos que ellos necesiten para trabajar, cono, baliza. Así que nosotros con esto, desde el gobierno, queríamos justamente demostrar que no es recaudatorio. No lo pueden pagar, no lo quieren pagar, dicen que es recaudatorio, vengan y trabajen. Háganle un bien a una institución.